ya sacamos la estantería que estaba ahí costó sacar la batía como estaba metida entre la leña si, estoy pensando que voy a poner aquí pero el que me va a servir, me va a servir si, tiene clavitos ahí si va a que se restreve bien salva todo lo suco esta es una escoba, pero una escoba que no tenía tanto uso así agua la voy a lavar bien todo esto para algo me va a servir si, para algo para algo, para poner, no se una cosa, traje, todo algo, no se imagínese estaba ahí de por gusto yo como que es serio eh tiene ánimo como de hacer limpieza hoy si tengo esa opción a veces a uno le entra como que que no quiere hacer nada nada no, lo que pasa es que a veces hay que hacer una cosa ver las nenas ahí andan jugando me voy a decir ay me voy a deslizar ahí como que este día como que me he estado por deslizar medio esta bien sucio, pero por algo me va a servir si estas abriendo los sucios si hay que echarle un poco de cloro mire, puro chocolate ay no no pero esta bonito nos van a pintar ay que color el color lo tenemos ahí lo vamos a pintar y y se va a estar bien bonito va a brillar ese otra vez como nuevo ya esta que haces pues mujer que me va a servir sanidad sanidad me decía siempre en la casa yo me ponía un día también agarraba agua empezaba a salir afuera el portón sanidad que digo sanidad Miguel si le hice un un chasco de lodo le hice saca se seca limpis lo saco con esto todo esto lo quiero de limpio bueno vamos a echarle un poco de cloro y vamos a ver ahí que como le vamos a pintar a pintar ahí para ver eso también donde le vamos a poner ya sigo yo aquí pintando pintando lo que es la estantería si está dando color wow todo cambia luego absorbió y esto también funciona como para que para que no eso es la pintura como es de aceite es para que no entre el come gente como a veces entra a comerse la tal ricas le hice una buena obra de calidad y un buen mus pero ahorita ya lo voy a usar ahora ya lo voy a usar va a quedar bonito cuando entre miguel se va a quedar asombrado que ya no va a estar igual y eso no lo vas a decir hay una puerta si hay una puerta misteriosa a ver a ver que habrá atrás de esa puerta va a ser como Alicia Alicia el conejo va a entrar mi tía ahí quiero más pintado no pues la verdad es que ahí ven que hoy tuve todo el día en acción en acción vamos a a ver voy a ponerlo porque quiero poner ahí esto aquí la verdad voy a poner mis trastos con papel también después pues bien pintadito lo desimportamos bien con cloro y voy a a dejarlo bien bonito ya verán ahí si ahí va a estar bonito como se va a mirar si pone sus trastos ahí mira para sus sartenes están esos clavitos ahí ya casi terminamos Matías ya pintando ahí una de esas si se pone porque es la primera pasada va si ya con la segunda queda bonito ya con la segunda queda bien bonito y como ella está está absorbiendo la pintura si la absorbe como en madera como en madera ajá por eso la está absorbiendo ya con la otra queda bonita queda bonita modla en la mano porque voy a ver como va mi almuerzo ya está haciendo el almuerzo ya está haciendo el almuerzo ya 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 pero como que se se me a mí me gusta que me den me vendan el bistec así lonja grande porque esto me hace rapidito ahí porque la verdad que si yo hago esto esto el este como que eso tiene nervio un poco la carne ajá eso quería decir que tiene un poco de nervio como que se me hizo así me gusta la hoja bien larga pero se ve se ve se ve rico ya me dio hambre ya ya un poco falta como se hace cebolla tomate un poquito de chile chile dulce sabor al gusto voy a decir rapidito esta olla muy bonito miren no lleva absolutamente nada nada de aceite porque esto es un material muy muy compacto bien bonito de barro de barro y suelta un sabor suelta el puro saborcito tiene buen sabor si tiene buen sabor a veces se acompaña con una sopa de arroz y a veces pues ahorita el arroz ya no me di tiempo de hacerlo porque ya tengo hambre si medio hambre no y a veces Miguel aparece de repente la otra vez estaba yo hice chomín y cuando yo escuché y dijo mujer tenés comida mi amor me dijo y ya estaba el chomín vaya que ya lo tenía le dije le di fresco ahí de jamaica y comió y se fue a trabajar otra vez pero imagínate él aparece así y no tiene horario no tiene horario y me aparece ahí está el bistec se pica todo en rodajas en tomate cebolla también me gusta a veces hacer una agarrar papa la pelo picarle rodajita de papa y ponérselo acá con arrozito ahí sale rico suele delicioso sí me va a estar un poquito más ñami ñami dice la ñami ñami dice la mami ñami mami ñami ñami mami mami me dice voy a dar el cuaderno el cuaderno ya encontré el cuaderno saludos a todos Norita Hernández ya me la bendiga ahí, saluditos Zulia Domínguez Lucrecia Villanueva Esquivel saludos ahí que me van a ver yo sé que me van a ver Marta Olivia Navajas Buneta Castillo Amparo M. Luna Verónica Cecilia Julieta de Veracruz Julieta de Veracruz saludos ahí saludos un saludito para mi nuera Dayrin de su nuera Ana Isabel Landeros y de mi hijo Joaquín Pérez y dice ahí Blanca un saludo especial ahí para Blanquita Blanca Esther Pereina y Vila me dijeron un saludo especial para una señora que se llama Vila no sé si ahí me hizo falta alguno yo sé que me hicieron falta pero para concluir esto pues les mando esos saluditos cordiales que siempre me trabo no hombre y habla más fuerte y más rápido bueno mi comida ya está todavía le falta ahí al que se seque nos vemos ahí en el próximo video en el próximo video ya van a ver ahí que ha como va a estar donde lo voy a a poner a ubicar un un lugar ahí una ubicación muy muy bonito todo sirve mira de todo así como nosotros tenemos necesidad de cualquier cosa también está algo tan abandonado también todo sirve en la vida hasta una piedra sí les voy a dejar sabido que una piedra sirve para nuestras defensas ¿por qué digo esto? porque a veces pasa algo y miro una piedra y hasta de una piedra se necesita alguna piedra y me defiendo como una piedra ¿sí o no? sí ay ya vieron yo sé que sí es cierto tengo razón porque una vez imagínense pasa una serpiente ay 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 y y miro una piedra aunque salió un piedra así ya me defiendo pero no me picó así mismo eso es lo bueno necesitamos de todo hasta de una piedra adiós adiós